Hemos ido observando que los estudiantes experimentan algunas dificultades en algunas ocasiones. Nosotros estamos convencidos del poder de las redes, y no solamente como para acercar a las personas, pero también como espacios que se pueden convertir en espacios de aprendizaje. Estudios Generales Letras PUC y la Red Peruana de Universidades presentan Sala de Profesor Reflexiones sobre las buenas prácticas docentes Hola, soy Chami Licubas y este es un episodio más de Sala de Profesor, un espacio para compartir y reflexionar sobre las buenas prácticas docentes. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que es fomentar la investigación en los estudiantes universitarios de forma dinámica, y sobre todo sobre el proyecto Investigo y Co, que tiene propuestas muy interesantes para acercar a las chicas y a los chicos a la investigación académica. Por eso hoy nos acompañan dos de los fundadores de este proyecto, José Miguel Vidal y Geraldo Flores Suárez, docentes de la Universidad Católica. Hola, Geraldo y José Miguel, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación. Nos parece, nos alegra en realidad que nos hayan invitado a este espacio para poder conversar y difundir también algunas ideas sobre el proyecto. Igualmente, sí, gracias por la invitación, contentos de estar aquí y compartiendo con ustedes. Muchas gracias por estar aquí también ustedes y contarnos un poco de su experiencia con el proyecto. Y antes de comenzar, me gustaría saber un poco cómo fue su experiencia universitaria con la investigación, porque para muchos, o sea, al comienzo quizás es complicada esta relación de investigar, aprender, entenderlo. Y me gustaría saber un poco su experiencia en la universidad, y cómo es que después terminaron súper apegadas a la investigación, que ahora tienen un proyecto relacionado a esto. Bueno, en mi caso siempre me interesaba responder preguntas. En general, en mi formación, en mis cursos, trataba de abordar los trabajos que me dejaban revisando bibliografía, me interesaba bastante revisar distintos textos y ver perspectivas diferentes sobre lo que estaba abordando. Pero creo que el momento en el que más me he vinculado con la investigación ha sido a partir, no necesariamente del pregrado, ni de la rama de la que vengo, sino en la maestría de cognición, aprendizaje y desarrollo. Ahí, con la especialidad de psicología y con los maestros que tuve en la maestría, y después también el doctorado de psicología de la universidad, me vinculé mucho más porque pude entender mejor algunos aspectos de la investigación, pude trabajar mejor algunos aspectos que no siempre me habían quedado muy claros, y que ahí pude clarificar con la ayuda de los distintos docentes que tuve en esos espacios, y de esa manera fue que me vinculé mucho más con la investigación, y me llené también de más metas y expectativas sobre el tema. En mi caso, cuando era estudiante, en realidad la relación con la investigación era un poco de amor-odio, ¿no? O sea, me llamaba la atención cuando teníamos que hacer trabajos académicos y me, digamos, me afanaba bastante. Pero algo que recién ya estudiando en la maestría y teniendo cierta práctica docente me fui dando cuenta, es que algunas cosas que suceden cuando investigas y que no necesariamente lo hacen algo placentero, tiene que ver también con un tema de emociones, ¿no? Es decir, la investigación puede ser académicamente muy nutritiva, pero a veces emocionalmente muy desgastante, ¿no? Y ya cuando tuve más experiencia docente, tanto en la PUC como en otras universidades, y tuve ocasión de editar cursos de investigación, como que trataba de poner en práctica cada vez más ese asunto de también contemplar el tema emocional en la investigación, ¿no? Y pues ya, digamos, fui tomando más conciencia de que para hacer investigación en la universidad hay también otros factores, aparte de las habilidades propias que siempre te dicen académicas, ¿no? Que te debe tener el investigador, que son importantes a la hora de investigar, ¿no? Bueno, me parece interesante. Creo que todos hemos pasado por esas etapas, ¿no? Porque todos hemos estudiado en la universidad y al comienzo era como complicado, y la bibliografía, y luego, o sea, aparte de leer y enterarte que de varios temas tienes que escribirlo, y sí, es desgastante emocionalmente en algunos aspectos. Pero, entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que los motivó a formar el proyecto de Investida y Co? Tengo entendido que no solamente son ustedes dos, sino son más personas en el equipo. ¿Cómo fue el proceso del desarrollo del proyecto? Y sobre todo, ¿por qué centrarse en los estudiantes de letras? Porque entiendo que hablan exactamente de tres cursos principales, que es el taller de textos, argumentación e investigación académica, ¿cierto? Sí, bueno, nosotros como docentes hemos ido observando que los estudiantes experimentan algunas dificultades en algunas ocasiones respecto de cómo investigar, cómo indagar, cómo revisar bibliografía, y también acerca de cómo comunicar esto que han indagado. Evidentemente traen algunos aspectos, o algunas características que son fortalezas. Tanto José Miguel como yo hemos experimentado el hecho de revisar trabajos en los que hemos encontrado que los estudiantes ya manejaban algunas convenciones. Pero no es el caso de todos. Entonces, en ese espacio, en ese momento de encontrarnos con estas dificultades, siempre nos hemos preguntado con José Miguel y antes con otro docente con el que trabajábamos, que iba en Río Frío, nos hemos preguntado cómo abordar estas dificultades, cómo generar que sean más llevaderas, y también cómo generar que los estudiantes puedan reflexionar sobre estas dificultades, no solamente que las puedan superar, sino que además de manejarlas, puedan trabajarlas para de pronto que no les ocurra lo mismo después, y para que lo asuman como un insumo ya no solo a nivel de lo que les pase en letras, sino como una proyección curricular hacia también los retos que les van a enfrentar en facultad. Digamos que siempre ha sido la preocupación mirar no solamente lo que pasa al inicio de la carrera, sino cómo hacer para que los estudiantes manejen estas dificultades, enfrenten estos retos, pero no solamente les sirvan para los momentos concretos de estudios generales letras, sino que les sirvan ya de insumos y de recursos y estrategias para toda la carrera y en general también su vida profesional. Y aprovechar también, creo que un elemento de interés fue el aprovechar estos tres cursos de la línea de investigación, que me parecen una muy buena oportunidad para poder trabajar estos temas, y que de pronto es un elemento, es una muy buena característica de la Universidad Católica que tenga estos tres cursos pensados en la línea de investigación. Entonces es una muy buena oportunidad para trabajarlo, y de ahí nació bastante el interés. Sí, de alguna manera, aunque Investiga y Co nace en el 2021, el año pasado, los antecedentes se remontan allá por el 2016 quizá, donde, como comentaba Geraldo, con otro profesor más, fuimos convocados para empezar a implementar un curso piloto para el curso de Taller de Escritura e Interpretación de Textos, que es el primer curso de la columna de Estrategias de la Investigación, que llevan obligatoriamente todos los estudiantes recién ingresantes a Estudios Generales Letras, e implementar ese piloto para hacerlo enfocado en competencias. Y eso coincidió con varias inquietudes que nosotros teníamos vinculadas a las lecturas que mencionaba también Geraldo, que era que nos parecía que podíamos también enseñar, digamos, estos contenidos a través, no solamente pensando en ya, qué es lo que tiene que entregar el alumno, qué es lo de siempre, o sea, un tipo de texto particular, sino en verdad en desarrollar la habilidad de ser investigador, de saber cómo comunicar esa investigación, aunque sea a un nivel básico, y claro, como fuimos convocados justamente para ese primer curso de Letras, que ya veníamos dictando su modalidad, digamos, tradicional, entonces ahí empiezan a hacer esta idea de, oye, pero esto cómo está conectado con el curso que viene, con la argumentación, y a su vez, cómo está conectado con la investigación académica, y en ese ejercicio metacognitivo nos fuimos encontrando con que podíamos hacer algunas cosas, quizá un poco más innovadoras, pensando no tanto en los productos que siempre tienen que entregar los alumnos, sino también en cuáles son las habilidades que tienen que desarrollar y que necesitan. Y ya después, con el tiempo, nos volvimos a encontrar en la pandemia con esta oportunidad que nos dio el CAP de Innovación 2021, que está organizado por el CIDE, la Oficina de Innovación de la Universidad, y pues decidimos postular un proyecto innovador que tratara de tener al alumno como centro del asunto del aprendizaje de la investigación y cómo comunicarlo, y no solamente como pensar en lo que tradicionalmente se pide como que ciertos productos, sino ya, teniendo al alumno como centro, cuáles son sus verdaderas necesidades, ¿no? Y ahí empezó pues esta aventura de investigación. Me parece genial eso de fomentar la investigación que es tan importante, pero ¿cuáles fueron las dificultades que ustedes encontraron en los estudiantes? Porque ustedes son docentes y han mencionado que también parte de su experiencia como docentes, como estudiantes, entonces, ¿qué dificultades ustedes encontraron y cuáles son las capacidades que ustedes buscan reforzar también en los estudiantes para que puedan entender y también desarrollarse en la investigación? El objetivo de Investiga y Co atiende el aprendizaje autónomo, también llamado aprendizaje autorregulado desde nuestro objetivo. Y nosotros queríamos y queremos reforzar eso porque notamos que los estudiantes pueden manejar algunos recursos, algunas estrategias, pero también puede ocurrir que hay momentos en los que el trabajo realizado se entrega a última hora o no se organiza adecuadamente para poder abordar el trabajo que implica un proceso paulatino que toma que conlleva asumir que tengo que destinarle dos horas o tres horas de cada día para revisar fuentes, para avanzar lo que estoy trabajando. Entonces, nosotros notamos que aparte de otras dificultades que podía haber a nivel de la redacción, un aspecto que faltaba reforzar era el aprendizaje autónomo, que los mismos estudiantes se empoderen y puedan organizar su propio tiempo, organizar su propia investigación y manejar mejores estrategias para poder encontrar mejores fuentes también y mejores maneras de redactar y de exponer. En ese sentido, lo que atendíamos era una forma de trabajo dentro del aprendizaje, que era que ellos se sintieran capaces de tomar sus propias decisiones y al hacerlo poder mirar lo que eran capaces de lograr y que eso los mantuviera motivados para continuar realizando estas actividades ya no solamente para el curso, sino en general para los diversos cursos que van a enfrentar o los retos en los que tendrían que investigar y comunicar. Cuando empezó Investigar y Co decidimos hacer una indagación, un trabajo de campo, para corroborar efectivamente estas creencias que a veces tenemos los profesores que correspondían con la realidad. Y a despecho de lo que podríamos pensar de repente, a veces como profesores pensamos, claro, es que los estudiantes no leen, o sea, tenemos como ideas así, entonces, o los estudiantes no saben o no quieren hacerlo simplemente, nos fuimos encontrando con que digamos las dificultades en los cursos de investigación de primeros ciclos, taller, escritura, interpretación de textos, argumentación, investigación académica, no tenían tanto que ver con que el curso era difícil en sí mismo, son cursos demandantes de hecho, y eso lo reconocían los estudiantes también que fueron entrevistados y encuestados, sino que tenían relación las dificultades con otras cosas que a veces a los docentes se nos escapa del radar, ¿no? Y esas tenían, estaban vinculadas a como comentaba Geraldo, el aprendizaje autónomo, o sea, ¿qué pasa? Los estudiantes llegan a la universidad, hay una brecha cada vez más grande entre la etapa escolar y la etapa universitaria, de frente llegan a un curso de investigación y comunicación de nivel universitario y es un shock, ¿no? Entonces, claro, ya tienes que hacer eso, tienes que hacer el otro, la forma en que tú parafraseabas en el colegio está mal, eso no es parafrase, eso es copia, la lectura que tú hacías en el colegio es muy superficial, ahora tienes que citar, tienes que hacer tu bibliografía, encima con un sistema de citado nuevo, entonces, o de repente nunca has visto sistemas de citado, entonces es como, ya, ¿qué está pasando acá? Todo es demasiado rápido, ¿no? Pero nos fuimos dando cuenta que se necesitaban otras cosas para aprender las demás y eso estaba vinculado a la autonomía de los estudiantes, es decir, si un estudiante no tiene autonomía traducida en hábitos de estudio, organización de su tiempo, incluso regulación de sus propias emociones, o sea, se lo come, por ejemplo, la ansiedad cuando investiga, ¿no? El estrés lo absorbe absolutamente, lo bloquea, lo pone en blanco, si no puede manejar esas otras habilidades, es bien complicado que pueda aprender a investigar y a comunicarse por escrito y de manera oral en estos cursos, entonces ese apoyo es necesario también para, como un complemento para los cursos, ¿no? Y para la labor que también hacen los docentes. Entonces, su proyecto se encarga principalmente de orientar a los estudiantes más que todo en estos primeros años en el que ingresan a la universidad, porque como ustedes explican, es un choque, ¿cierto? de enseñanzas y también de aprendizaje, además de que en la universidad también todos somos un poco más autónomos en el colegio, estamos más como los papás y los profesores siempre están ahí y en la universidad es otra cosa. Y entonces, teniendo esto en cuenta y cómo es que se desarrolla la dinámica, con dinámica me refiero, es que cómo ustedes se relacionan con los estudiantes directamente con investiga y co. He visto que tienen TikTok, Instagram, por ahí también en Discord, pero ¿cuál es la dinámica? ¿Y cuán importantes son las redes sociales para ustedes y para su proyecto? Nosotros contamos con dos canales principales con los que interactuamos con los estudiantes. Uno de ellos es TikTok, que es un canal que está pensado para videos con los que planteamos un conjunto de estrategias, recursos de una manera lúdica, menos académica, por así decirlo. El discurso no es académico, sino que es un discurso más juvenil y en este espacio lo que hacemos es plantearles estrategias, recursos, tips, experiencias con videos muy breves que ayuden a trabajar las tres competencias que queremos abordar que son investigación, comunicación escrita y comunicación oral. Y a través de estos espacios la idea es que ellos reciban estos mecanismos, estos recursos, estas estrategias, y también los pueden comentar si es que gustan en el cajón de comentarios de TikTok o en algún momento también hemos respondido a alguna inquietud a través de video respuesta que es una ventaja que ofrece TikTok. Entonces es un canal más de ofrecer estrategias y recursos en general y esperando también la interacción de ellos. Y en Discord que es el segundo canal la experiencia es más orientada hacia el estudiante PUC directamente. Tenemos algunos canales de interacción ahí, un canal de preguntas y consejos donde se plantean algunas preguntas y se prenden algunos consejos en específico en la línea un poco de lo que se hace en TikTok y tenemos un canal en el que los estudiantes pueden solicitar ayuda para su trabajo o su exposición. En algunas ocasiones nos han solicitado nos han hecho consultas sobre cómo orientar su trabajo. No son consultas muy amplias sino que son consultas muy puntuales pero ahí en el canal de Discord se interviene y se responde esas inquietudes que ellos podrían tener. También hay un canal que es como que de desahogo para que dejen salir estas emociones que pueden sentir al momento del trabajo que no es un tema sencillo de abordar pero en Discord ellos pueden expresar esas emociones dejar salir este sentimiento que están experimentando y de pronto obtener una respuesta para ver que los demás también están sintiendo algo similar. Y además de eso tenemos como transmisiones en vivo en ambos espacios. En TikTok tenemos transmisiones en vivo con docentes en este caso estamos trabajando con una docente de la universidad que es el Abrago que enseña los cursos de textos y de argumentación y también en Discord tenemos transmisiones de estudiantes que están viviendo el proceso de los cursos o que de pronto ya lo vivieron y que pueden ofrecer su experiencia y contar lo que han enfrentado que es bastante importante también porque no solamente nos interesa que reciban o que de pronto escuchen lo que los docentes puedan decir sino también que puedan formar una comunidad en la que miren que existen estudiantes que han pasado las mismas experiencias y que han podido afrontarlas y superarlas también. Nosotros estamos convencidos del poder de las redes en realidad y no solamente como para o sea de un lado sí para acercar a las personas pero también como espacios que se pueden convertir en espacios de aprendizaje y cuando hicimos pues nuestra indagación nos dimos cuenta que desde otros temas no necesariamente desde centros de estudio de universidades pero había personas que estaban haciendo durante la pandemia y en la virtualidad mucho trabajo educativo en redes y nos pareció que eso nos daba la oportunidad de aplicar un proyecto que pueda complementar lo que hacen los profesores en los cursos apoyar a los estudiantes de estos cursos de investigación de primeros ciclos de letras hablando su lenguaje no lo vimos como que vamos a ser un staff de asesores no va por ahí sino que más bien nosotros dijimos viendo lo que estaba pasando entonces dijimos ¿por qué no conectamos esos nodos y hacemos una red de estudiantes? Entonces es una comunidad donde queremos cada vez más ¿no? este ir incorporando a los estudiantes y que ellos se vuelvan protagonistas de este espacio y guiar también ciertos momentos de aprendizaje a través de un taller virtual es un live es un streaming en TikTok en este podcast en Discord y también los videos educativos que se van que se van este produciendo no solamente desde desde el staff de profesores que pertenece a Investigo sino también desde las necesidades de los propios estudiantes ¿no? que no sea una forma vertical de ayudarlos sino más bien que busque la horizontalidad y que ellos mismos se vuelvan protagonistas ¿no? queremos cada vez cederles más el espacio a los estudiantes para que ellos puedan decir oh este espacio es de nosotros es un espacio para nosotros en el que estamos nosotros y que donde también podemos pedir ayuda no solamente a profes sino también apoyarnos entre nosotros mismos ¿no? entonces queríamos generar ese tipo de dinámica guau me parece una chambasta como mencioné y es genial que ustedes puedan también implementarlo ayudar a estudiantes entonces entiendo también que hay como un como un filtro para entrar a la comunidad de Discord ¿cierto? porque solamente son estudiantes de letra si un estudiante externo quiere entrar no puede todavía no en términos de accesibilidad podría pero en términos de utilidad no encontraría muy útil ingresar porque mucho de lo todo lo que se aborda ahí está muy vinculado con los cursos entonces no tendría mucha por así decirlo no le serviría tanto ingresar podría estar y podría de repente también decir los consejos pero el espacio por ejemplo de ayuda para los trabajos está bastante bien dirigido hacia los cursos entonces el público objetivo son los estudiantes de los tres cursos de la línea de investigación de la PUC entonces sí podría ingresar pero como decía no encontraría muy útil el espacio sí igual es un espacio o sea dirigido para estudiantes de letras particularmente de los tres cursos de investigación pero eso es casi todos los estudiantes de letras la gran mayoría de estudiantes de letras están llevando esos cursos entonces eventualmente pues si llega a algún estudiante que no esté llevando esos cursos pero también tenga necesite habilidades de investigación y de comunicación escrita y oral para otros cursos afines en letras sí creo que les podría ser de utilidad pero es un espacio sí para estudiantes de estudios generales letras y sí pues particularmente dirigido a las necesidades de estos tres cursos y como es un espacio donde el protagonismo se lo hemos cedido a los estudiantes para nosotros solamente ser como guías conductores de este espacio entonces claro lo que más traen los estudiantes son problemas dificultades ansiedades vinculadas con estos tres cursos entonces un espacio para recibir esa ayuda y ellos son los que ponen la agenda también en ese espacio siempre en monitoreo constante seguimiento guía del staff de profesores de investigo pero los estudiantes se ponen protagonistas también y ponen la agenda en esos temas por eso es que como decía Geraldo el espacio del Discord se ha vuelto un espacio en el que sí podían acceder en teoría más personas pero cuando ven personas que de repente no son de la universidad o no son de letras ya no se animan tanto a participar porque ya se entra como un poco más a detalle y finalmente ya para ir cerrando un poco la entrevista que está muy interesante ¿cuáles son los retos que le espera a investigar ICO en el futuro? ¿en qué se han proyectado? investigar ICO tiene como meta primero atender a los estudiantes de generales letras como que consolidarse con el apoyo que pueda brindar a los estudiantes y una vez que logre eso la tarea sería empezar a mirar qué está pasando con los cursos iniciales de repente en otras facultades y también atender ese tipo de necesidades pero ese es un segundo paso el primero que queremos consolidar es el de atender las necesidades conocer qué está pasando con los estudiantes y a partir de eso de pronto que puedan trabajar su aprendizaje autónomo y ya con eso consolidado si tras otras metas vinculadas con lo que está sucediendo con los cursos iniciales de repente en otras facultades y ver qué tipo de atención se puede brindar yo creo que en la línea de lo que mencionaba Geraldo son tres grandes desafíos los que los que tiene ahora investiga y cono de un lado está el desafío de posicionarse como una comunidad y un espacio que se convierte en un referente para los estudiantes de estos cursos que digan tengo una dificultad está investiga y co ¿cierto? y que no necesariamente pues bueno hay varios espacios en la universidad por supuesto pero también hay espacios externos en la universidad que que no necesariamente son beneficiosos ¿no? para los estudiantes entonces nosotros queremos convertirnos en un referente primero eso es un gran reto todavía ¿no? eso es algo que se tiene que trabajar toda persona que hace trabajo comunicación en estudios generales letras y en la universidad sabe a veces lo difícil que es llegar a tantos estudiantes ¿no? y que los estudiantes bueno se enteren pero también acudan ¿no? es un gran desafío de investigar y co pues lo segundo es que en realidad queremos consolidarnos como una nuestro trabajo como un verdadero aliado de los profesores de los cursos ¿no? o sea complementar el trabajo que hacen los docentes de una manera que orgánicamente podamos decir como facultad ¿no? de estudios generales letras ok hemos logrado las metas y los objetivos del plan de estudio de la malla curricular ¿no? lo hemos logrado entonces eso es lo que queremos nosotros a lo cual queremos sumarnos ¿no? y el otro bueno y con el tiempo también seguramente poder también ayudar en otros espacios ¿no? por ejemplo estudios generales ciencias también tiene grandes dificultades respecto de estos de estos temas ¿no? y el otro gran desafío es la sostenibilidad de un proyecto como el de Investiga y con la sostenibilidad económica ¿no? a mediano y largo plazo de cómo cómo seguir digamos trabajando en esto sin yatos sin sin pausas ¿no? este porque en realidad pues este desde el vamos desde la primera semana de clases se van viendo las necesidades que tienen los estudiantes y nosotros nos gustaría siempre como empezar con ellos ¿no? para no solamente remediar cuando ya algo sea digamos este como han obtenido una mala nota ¿no? o ya empiezan las frustraciones típicas de estos cursos sino como que empezar a alivianar el terreno y acompañarlos desde el inicio ¿no? entonces esos son los tres grandes desafíos que tiene Investigaico en el futuro cercano ¿no? Entiendo porque poco a poco se va convirtiendo en un trabajo de tiempo completo también ¿no? ustedes han mencionado que es un hacen un montón de cosas y me imagino que no se dan abasto y por ahí necesitan también estabilidad para que el proyecto siga creciendo y hablando de proyectos yo me estaba olvidando de preguntarles pero ¿por qué creen que es importante que los docentes así como ustedes creen ese tipo de proyectos? quizás no solamente de investigación sino también en otros campos pero que también sean a favor de estudiantes que los ayude a mejorar en distintos aspectos de su formación académica o formación como ciudadanos etcétera ¿por qué creen que es importante siempre estar pendiente de proyectos de crear de seguir aprendiendo y también dando? siempre los proyectos son una oportunidad de crecimiento de crecimiento profesional de crecimiento como docente porque te permite identificar necesidades que tal vez con otros canales o con otros espacios no te habrías dado cuenta como nos ha sucedido a José Miguel y a mí y a otras personas que estamos involucrados ahora en el MSTECO pero también es un espacio para desarrollar habilidades en este espacio hemos aprendido muchísimo no sabíamos todo lo que el CIDE nos había preparado para formarnos y claro esa exigencia y esos entregables implicaron revisar un conjunto de fuentes revisar distintos insumos para aprender cómo se organizaban los proyectos cómo hay que dirigirlos cómo hay que monitorearlos qué tipo de procesos deben seguir todos esos elementos que de pronto no siempre están tan visibles cuando uno solamente enseña sí se hacen evidentes y necesarios cuando uno trabaja en proyectos entonces me parece que es una muy buena oportunidad de aprendizaje de desarrollo profesional y te permite orientarte hacia otro tipo de planificaciones o contribuir también no solamente con los estudiantes sino en general con el funcionamiento del espacio en el que uno trabaja creo que por ahí va el aporte y la necesidad también de que los profesores nos insertemos en proyectos los proyectos se vuelven número uno oportunidades de aprendizaje de complementar también nuestra formación con otras habilidades que no teníamos mapeadas como necesarias ¿no? de repente pero que en realidad contribuyen mucho o sea enriquecernos como personas como profesionales también y creo que cuando hacemos proyectos en un contexto universitario también eso o sea de un lado nos permite detectar problemáticas que no necesariamente estaban como muy claras nos permite también diseñar maneras innovadoras de tratar de resolverlas y también creo que nos da como o sea yo pienso que como nos enseña también a no mirarnos todo el tiempo el ombligo ¿no? o sea nos permite ver que esa dificultad quizá que tú veías de una manera muy acotada tiene un panorama más complejo ¿no? entonces cuando tú por ejemplo haces como un proyecto centrado en los estudiantes los estudiantes se vuelven protagonistas te das cuenta de todo el universo de cosas que están pasando alrededor del aprendizaje por ejemplo ¿no? que no necesariamente pues tú las captas desde tu posición ¿no? entonces yo creo como docente ¿no? entonces yo creo que en realidad involucrarse en proyectos enriquece en este caso a los docentes ¿no? sí de hecho es retador porque es tiempo dedicado a otras cosas fuera de la enseñanza pero es bastante enriquecedor y al final también creo que beneficia no solamente pues a las personas involucradas en el proyecto sino también a mucha gente de la comunidad universitaria cuando son proyectos de la universidad ¿no? porque se atienden problemas que así de repente en algunos casos no se han sostenido los proyectos en el tiempo sí sí han producido un beneficio ¿no? en algunas cosas que estaban sucediendo ¿no? entonces sí yo de hecho animaría a más que los proyectos algo que a veces te llegan los correos como docente ¿no? de financiamiento acá proyecto acá porque hay muchos correos que llegan a la bandeja de correo de la universidad pero sí se puede lograr ¿no? sí se puede lograr hacer los proyectos sí uno se puede organizar para llevarlos adelante entonces creo que son buenas oportunidades también que se pueden aprovechar ¿no? desde la docencia muy bien ha sido muy interesante hablar con ustedes sobre InvestEyeCo y también sobre cómo ustedes fomentan y difunden todo el tema de la investigación en estudiantes hemos llegado al final de la entrevista pero queremos invitarlos a participar de nuestras tres secciones del podcast la primera de ellas es recuerdos de profe en esta sección deseamos conocer qué profesor o profesora ha marcado más en su formación ¿no? puede ser un profesor de colegio universidad etcétera entonces ¿qué profesor es el que más recuerdan y por qué? una pregunta difícil diría yo porque se me ocurren muchas opciones pero creo que me gustaría mencionar a tres personas que han influenciado bastante en mi cariño por la investigación actualmente esas tres personas son por un lado Nani Biss que fue mi asesora de tesis en la maestría de Conexión de Aprendizaje y Desarrollo también la profesora Lenia Matos que es mi asesora actual del proyecto de investigación en doctorado y también quisiera mencionar a Elizabeth Chullare que me enseñó un curso de Conexión de Aprendizaje en el que justamente aprendí diversos procesos para enseñar y aprender y en general fue muy útil para de pronto replantearme mi misma experiencia docente si yo creo que cuando uno ya tiene tiempo estudiando ya en pregrado la maestría no es tan fácil tampoco como tener o sea hay profesores que te han marcado diferente esos maestros que dejan huella a veces son huellas diferentes también me pasa algo así como Geraldo creo que cuando yo llevé el pregrado que fue un pregrado en literatura tuve un profesor entrañable que fue Ricardo González Vigil de esos profesores que que son una enciclopedia viviente pero que además te motivan todo el tiempo a querer saber más y a conectar más cabos sueltos y a leer un profesor que me que me me marcó en eso fundamental me di cuenta de todo lo que me faltaba leer en la vida luego pues este también en el parado tenía un profesor muy querido que que como se llama que digamos que también me inició en el proceso de la investigación y y que además también con el que tuve oportunidad de de trabajar en la investigación por primera vez de hecho ganamos un concurso también de me acuerdo de un concurso antes de que existiera el PAIN había un concurso de como iniciación en la investigación temprana para investigadores jóvenes algo así ya este y con con él este con con José Rodríguez Garrido pues lo que yo este aprendí fue a aterrizar la investigación algo concreto ¿no? o sea empezamos a publicar a trabajar ¿no? la investigación no solamente era un ejercicio universitario sino también algo que podía terminar haciendo un producto ¿no? y finalmente creo que en la maestría este sería Juan Carlos Callirgo ¿no? un profesor de la facultad de antropología que me ayudó bastante también a delinear mis intereses por la investigación hoy en día ¿no? entonces creo que esos serían los tres profes entrañables de la PUC que me marcaron ¿no? y continuando con las secciones la segunda de ellas es de profe a profe en esa sección le preguntamos a nuestros entrevistados ¿qué recomendación le podrían brindar a sus colegas docentes desde su experiencia? yo les recomendaría animarse a participar en proyectos en animarse a innovar también yo sugeriría indagar de pronto ser un poco más curioso ¿no? y este investigar también sobre procesos de aprendizaje procesos cognitivos porque siempre no son útiles para reflexionar sobre lo que está pasando con los estudiantes y también sobre cómo podemos mejorar nuestro trabajo hacerlo más llevadero y también que creo no quiero dejar de lado para generarnos menos estrés y menos burnout ¿no? o sea de pronto aprender esos mecanismos también nos ayuda a manejar de mejor manera los procesos y no quemarnos en el camino yo pienso que bueno algo que he aprendido en este tiempo esa no y que creo que podría no sé no sé si la verdad es recomendar ¿no? pero animar a los y las colegas es este a colocar a colocar a los estudiantes en el centro del aprendizaje ¿no? eso es algo que he aprendido en el tiempo y no siempre es fácil ¿no? o sea en un mismo ambiente de clase el profesor normalmente es el protagonista pero en realidad hay un montón de oportunidades de aprendizaje si el estudiante se vuelve el protagonista de ese espacio ¿no? y entonces eso implica una serie de cosas ¿no? también contemplar que hay todo un tema emocional en los estudiantes ¿no? que están pasando y que los estudiantes son todo un universo también pero que que poniéndonos no necesariamente a un lado pero sí como 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 facilitadores como mediadores de ese aprendizaje no sé si se puede hacer en todos los cursos pero pero haciendo ese papel de facilitadores de aprendizaje en realidad los estudiantes comienzan a entender que ellos son verdaderos agentes de lo que están aprendiendo ¿no? y que y se vuelven mucho más activos ¿no? y se empoderan este asunto de empoderar a los estudiantes es algo que yo he ido aprendiendo en los últimos años y eso es algo que creo que en lo que podríamos trabajar desde nuestras distintas áreas y desde nuestros distintos espacios más los profesores cada vez ¿no? empoderar empoderar a los estudiantes es algo con lo que me quedaría y finalmente la última sección del podcast es ¿qué hay de nuevo en esa sección le pedimos a nuestros entrevistados que nos cuenten qué proyectos están realizando o qué proyectos están por realizar bueno en nuestro caso creo que Invecida Eco es un proyecto que nos está planteando cada vez más más retos más metas más innovaciones a nivel de cómo hacer los videos entonces creo que si bien es cierto que está en marcha también plantea nuevas metas que lograr y creo que eso en particular es lo que estoy haciendo yo ahora estoy también haciendo una investigación vinculada con con la motivación no necesariamente en el aprendizaje pero sí con cómo interactuamos las personas y cómo la voz tiene un rol en la motivación que podamos tener en ese proyecto también estoy y en general también estoy diseñando constantemente cursos en los que o rediseñando en los que abordamos la elaboración de artículos de investigación no necesariamente en la PUC lo trabajo en otro sitio pero ese espacio me ayuda también a visualizar las nuevas necesidades en investigación y de pronto entender qué se necesita desde el principio desde los primeros años de la universidad para poder llegar a este momento final y poder responder a estas metas a estos retos de la manera más adecuada en eso es lo que estoy ahora ya a mí tú preguntabas en qué proyectos y yo voy a decir bueno solamente en investigar y cobro pensando en responderte me doy cuenta que estamos en un montón de proyectos a la vez estamos en un montón de proyectos que no necesariamente se llaman proyectos pero estamos a la vez estamos en investigar ahorita yo mismo estoy trabajando en un proyecto en temas de prevención del plagio con letras tengo en mis clases no sé si digamos específicamente un proyecto aunque ya ha sido parte de un concurso también en la universidad de innovación docente es un proyecto de gamificación del curso que dicto además tengo un canal de youtube y un canal de tiktok también sobre los temas de los que me gusta investigar que es que digamos yo me he abocado a la investigación en cultura e historia afroperuana entonces también tengo un contenido por ahí también trabajo en redes por ahí y genero contenido este y bueno además de mis labores docentes que soy coordinador de un curso de un curso de taller de escritura y interpretación de textos que viene a ser el curso más grande y que tiene estudios generales letras también y probablemente la universidad y hay muchos retos y muchas cosas que queremos hacer ahí para mejorar porque tenemos muchos profesores y muchos salones y por tanto muchos estudiantes también entonces así estamos metidos en distintas cosas que de alguna manera vinculamos y que pues enriquecen nuestro trabajo en nuestra persona sin duda Muchas gracias por la entrevista de hoy José Miguel y Geraldo ha sido de verdad muy interesante hablar con ustedes hoy y también para las personas que vayan a ver o escuchar este episodio sobre cómo ustedes están planteando este proyecto cómo están también aprendiendo en el camino no solamente hablar de investigación sino también de muchas cosas que conllevan las redes sociales manejar comunidades etcétera espero también quizás más adelante tenerlos en otro episodio quizás hablando de otro tema pero muchas gracias en general por estar aquí hoy Muchas gracias por el espacio ha sido enriquecedor poder conversar sobre estos temas y de pronto explicitar algunas ideas que tenemos pero que no habíamos tenido el espacio para poder compartir gracias a ustedes por invitarnos y permitirnos compartir nuestro proyecto y también bueno felicitarles por sostener este espacio que ya tiene ya tiene buen tiempo también muchas gracias esto fue Sala de Pro reflexiones sobre las buenas prácticas docentes hasta la próxima semana chau